Os doy la bienvenida a la asignatura de análisis de datos avanzado comprendida dentro del máster universitario en ingeniería de sistemas de decisión en la que estás matriculado. Este módulo consta de dos partes bien diferenciadas, la parte de econometría que impartirá la profesora Ana García Sipols y la parte de análisis de riesgo y sin partida por la profesora Clara Simón de Blas. A continuación, cada profesora os explicará en qué consiste cada parte. La econometría de series temporales es uno de los apartados más dinámicos existentes dentro del conjunto total de la econometría. Se aplica a datos de series medidas en función de su evolución temporal y, por tanto, son herramientas muy útiles de cara a comprender los diversos modelos teóricos estudiados. Además, buena parte de las técnicas que se enseñarán durante el máster en ingeniería de sistemas de decisión permiten predecir de forma adecuada el comportamiento futuro de dichas series. En cuanto a la parte de series temporales correspondiente al módulo de la asignatura de análisis de datos avanzados que se imparte en el máster en ingeniería de sistemas de decisión, describiré a continuación la estructura que se desarrollará en dicha parte. En esta asignatura se analizan las principales herramientas para el tratamiento de series temporales y la realización de predicciones. Su principal objetivo es familiarizar al alumno con el análisis estocástico de series temporales, estudiando sus fundamentos teóricos y algunas de sus principales aplicaciones en el ámbito económico y financiero. Por lo tanto, se pretende explicar una metodología rigurosa para la identificación, estimación y diagnóstico de modelos dinámicos para datos de series temporales que justificadamente se han convertido en una herramienta habitual en el análisis de series. La predicción de series temporales es una de las áreas más interesantes en las que se pueden aplicar los nuevos modelos de computación. Una serie temporal no es más que una serie de observaciones de un fenómeno tomadas en el tiempo. Ejemplos de series temporales existen en todas las áreas de conocimiento, siendo las más relevantes las relacionadas con la economía, meteorología, comercio, ingeniería y ciencias sociales. Al final del módulo el alumno será capaz de equiparar a los estudiantes con las herramientas necesarias para interpretar y entender los datos de series temporales, explicar la evolución de una serie temporal a lo largo del tiempo y predecir sus valores futuros. El riesgo está presente en la vida diaria. Realizar tareas deportivas, gestión de proyectos, trabajar con clientes... La necesidad de gestionar el riesgo se aplica de forma sistemática en todas las organizaciones, en todas sus funciones y actividades. La alternativa a la gestión de riesgos es una gestión arriesgada o decisiones imprudentes, sin estar basadas en un análisis de situación. En esta asignatura se analizan las principales herramientas para el análisis de riesgos en cualquier contexto. En particular, se trabajará una introducción del análisis de riesgos financieros. Esta asignatura ha sido concebida con un enfoque aplicado, por lo cual el estudio de los contenidos teóricos será complementado con la resolución de supuestos. Esta parte de la asignatura se divide en tres secciones. La introducción al análisis de riesgos, las herramientas para la gestión de riesgos y, en tercer lugar, el caso financiero, donde se trabajarán los conceptos básicos de la gestión de riesgos en bonos financieros. Al final del módulo, el alumno será capaz de conocer y utilizar las herramientas necesarias para gestionar y analizar el riesgo de cualquier entidad. Esperamos que este módulo os sea de gran utilidad de cara a afrontar modelizaciones de análisis de datos avanzados y análisis de riesgos.